La vida y el triste final de Patrick Swice Patrick Wayne Swice nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas, Estados Unidos. Hijo de Jesse Wayne Swice y Patsy Swice. Su padre era dibujante de ingeniería de plantas químicas y su madre dirigía una escuela de baile en Houston. Tenía cuatro hermanos, a saber, Don Swice, Sean Kyle, Vicky Lynn y Bambi. Pasó su vida temprana en Oak Forest, Houston y recibió educación en la Santa Escuela Católica Rosa de Lima. Aún así, también pasó por otras escuelas, como la escuela primaria Oak Forest, la escuela secundaria Black y la escuela secundaria Waltrip. Se formó en gimnasia en San Jacinto College. En 1972 viajó a Nueva York y recibió formación en danza en institutos como Harnock's Ballet School y Geoffrey Ballet School. Su primera actuación en danza como profesional fue para la Disney on Parade. Hizo su debut en Broadway con un musical titulado Grease. En 1979 consiguió su primera oportunidad en la pantalla grande, la película Skate Town USA. Esta era una película de comedia. En 1981 apareció en un programa de televisión llamado MASH, en un episodio titulado Blood Brother. El mismo año también trabajó en la película dramática de televisión Return of the Rebels. Su papel en la película de 1983 The Outsiders le valió el reconocimiento y el año siguiente también apareció en Red Dawn. El mismo año trabajó en la película Grandview USA. En 1985 apareció en la miniserie de televisión Norte y Sur y esto se convirtió en un hito en su carrera como actor. Al año siguiente protagonizó la película dramática John Blatt. La película que realmente lo estableció en la industria del cine fue Dirty Dancing, donde interpretaba a un entrenador de baile llamado Johnny Castle. La película tuvo un éxito inesperado y se convirtió en un verdadero éxito. También cantó una poderosa balada titulada She's Like The Wind para esa película. La canción es a menudo cantada por otros cantantes. Esta canción que se suponía que iba a utilizarse en la película Grandview United States fue escrita por Swyce junto con Stacey Whitelitz. Después consiguió muchos proyectos cinematográficos. De 1987 a 1990 trabajó en películas como Still Dome, Tiger Warsaw, Next of King, Roadhouse y Ghost. Su papel en la película Ghost fue muy apreciado y puede considerarse como su primer papel importante como protagonista. También fue anfitrión de Saturday Night Live durante este periodo. Al año siguiente trabajó en la película de acción Crimen Point Break que le valió una nominación a los MTV Movie Award por El Hombre Más Deseado. También fue nombrado El Hombre Vivo Más Sexy por la revista People. Entre 1992 y 1995 trabajó en películas como City of Joy, Father of Good, Three Wishes y Two Won Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. En 1998 trabajó en películas como Letters from a Killer y Black Dog. Mientras filmaba la película Letters from a Killer tuvo un accidente y estuvo postrado en cama durante mucho tiempo. Se fracturó ambas piernas e incluso se lastimó el hombro cuando se cayó de un caballo y se estrelló contra un árbol. La producción de la película se retrasó y se estrenó al año siguiente. Poco a poco se recuperó de la lesión y en el año 2000 reanudó su carrera como actor con la película Forever Lulu. Al año siguiente trabajó en las películas Donnie Darko y Green Dragon. Del año 2002 al año 2009 este talentoso actor trabajó en varias películas y series de televisión como Waking Up in Reno, One Last Dance, Icon, The Fox and the Hound 2, Powder Blue y La Bestia. También trabajó en el teatro del West End donde actuó en el musical Guys and Dolls. Incluso prestó su voz a un personaje llamado Cash en la película animada The Fox and the Hound 2. En cuanto a su vida personal, el 12 de junio de 1975 se casó con la actriz y directora Lisa Niemi tras un noviazgo de unos 5 años. Patrick conoció a Lisa cuando comenzó a recibir lecciones de baile de la madre de Patrick, Patsy Swice. La muerte de su padre lo impactó mucho, tanto que buscó consuelo en el alcohol y la muerte de su hermana empeoró su adicción. Posteriormente se sometió a rehabilitación para superar su adicción. Se familiarizó con el budismo e incluso tomó entrenamiento IST y practicaba cienciología y meditación trascendental. En el año 2008 le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4. A pesar de padecer la enfermedad, este talentoso actor continuó su carrera como actor. Lamentablemente, después de una larga batalla con esta terrible enfermedad, dio su último suspiro el 14 de septiembre del año 2009. Sus cenizas fueron esparcidas en su finca de Nuevo México. Un sentido a Dios, Patrick Swice Alguien